A todos los comerciantes, a todos los comerciantes Yo les quisiera rogar, yo les quisiera rogar, linda vida en carnaval Que si no quieren morir, que si no quieren morir Que no vengan a robar, que no vengan a robar, linda vida en carnaval El hombre que es educado, el hombre que es educado Debe ser un caballero, debe ser un caballero Linda vida en carnaval Y el que no es educado, y el que no es educado Será un caballo entero, será un caballo entero Linda vida en carnaval Marido que se descuida, marido que se descuida Solamente por el vino, solamente por el vino Linda vida en carnaval Seguro que el hijo sale, seguro que el hijo sale Con la cara del vecino, con la cara del vecino Linda vida en carnaval Esta es la música de los hermanos Sigüencia y su conjunto Grandioso dúo de artistas chuncheños Conformados en la primera voz Raúl el gato Sigüencia Segunda voz Gonzalo Sigüencia Estos son los carnavales de mi tierra Para la gente de buen gusto Y buena voluntad Con mucho cariño Para la gente de Chunchi La gente de Lausí La gente de Gonzol La gente de Compud Para que bailen y que gocen Y que viva los carnavales ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Y que va a la gente de Chunchi Y que va a la gente de ahogo De novedad as Eso con agüito y polvito Se juega el carnaval Y que mejor con esta música De los hermanos Sigüencia Desde Chunchi con amor Para todo el Ecuador Para que bailen y gocen En el nuevo milenio La mejor música Los mejores carnavales De los hermanos Sigüencia Desde Chunchi con cariño Para que gocen y gente Que se encuentren en los Estados Unidos En Nueva York En Chicago Wisconsin New Jersey Para todos los que están en España también Ese saludo especial De los hermanos Sigüencia Y su conjunto ¡Suscríbete! 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 A mí me dicen ladrón A mí me dicen ladrón, pero me han de conocer, pero me han de conocer, bien bonito es carnaval. A mí me dicen ladrón, pero me han de conocer, bien bonito es carnaval. Porque si salgo de noche, porque si salgo de noche, y me robo a tu mujer, y me robo a tu mujer, bien bonito es carnaval. Porque si salgo de noche, porque si salgo de noche, y me robo a tu mujer, bien bonito es carnaval. El sol nos brinda calor, el sol nos brinda calor, la luna da claridad, la luna da claridad, bien bonito es carnaval. El sol nos brinda calor, el sol nos brinda calor, la luna da claridad, bien bonito es carnaval. Nuestro pobre Ecuador, nuestro pobre Ecuador, ahora pide caridad, ahora pide caridad, bien bonito es carnaval. Quisiera ser gavilán, quisiera ser gavilán, y volar a Afganistán, y volar a Afganistán, y volar a Afganistán, bien bonito es carnaval. Quisiera ser gavilán, quisiera ser gavilán, y volar a Afganistán, y volar a Afganistán, bien bonito es carnaval. Y matarles a Afganistán, y matarles a Afganistán, y matarles a Afganistán, en pueblos de Afganistán, bien bonito es carnaval. Y matarles a Afganistán, y matarles a Afganistán, y matarles a Afganistán, en pueblos de Afganistán, en pueblos de Afganistán, bien bonito es carnaval. Afganistán, y matarles a Afganistán, en pueblos de Afganistán, en pueblos de Afganistán, bien bonito es carnaval. Ciento treinta y nueve pisos, ciento treinta y nueve pisos, fueron las torres gemelas, fueron las torres gemelas. Ciento treinta y nueve pisos, ciento treinta y nueve pisos, fueron las torres gemelas, fueron las torres gemelas. Por tanta gente que mueren, por tanta gente que mueren, por todos les puse velas, por todos les puse velas. Chunchiñito es carnaval. Por tanta gente que mueren, por tanta gente que mueren, por todos les puse velas, por todos les puse velas. Chunchiñito es carnaval. Para irme a Nueva York, para irme a Nueva York, me cuesta mucho dinero, me cuesta mucho dinero. Chunchiñito es carnaval. Para irme a Nueva York, para irme a Nueva York, me cuesta mucho dinero, me cuesta mucho dinero. Chunchiñito es carnaval. Chunchiñito es carnaval. Chunchiñito es carnaval. No me alcanza lo que tengo, no me alcanza lo que tengo, ni vendiendo a mi perderero, ni vendiendo a mi perderero. Con mucho amor para New Jersey, desde Chunchi, para esa linda familia Sigüencia y amigos y parientes de allá, que escuchen este bonito casete. Ahora me voy de viaje, ahora me voy de viaje, vendiendo lotes de caña, vendiendo lotes de caña, Chunchiñito es carnaval. Para con ese dinero, para con ese dinero, llegar a Madrid, España, llegar a Madrid, España, Chunchiñito es carnaval. Música Él me paga los pasajes, él me paga los pasajes, y que me vaya al mundial, y que me vaya al mundial, haciendo estoy carnaval. Música Para cantar carnaval, para cantar carnaval, lo primero hay que pensar, Lo primero hay que pensar, haciendo estoy carnaval. Música Para conseguir dinero, para conseguir mujer, hay que saber trabajar, hay que saber trabajar, haciendo estoy carnaval. El padrecito de Chunchi, el padrecito de Chunchi, nos colma con bendiciones. Nos colma con bendiciones, haciendo estoy carnaval. Música Los dos hermanos y güencias, los dos hermanos y güencias, cantamos nuestras canciones, cantamos nuestras canciones, haciendo estoy carnaval. Música Eso, así se goza con el carnaval chuncheño. Música Bien bonito, bien bonito. Música Con mucho amor para esa linda gente chuncheña, eso es carnaval. Música Ya tienes casa de teja, ya tienes casa de teja, ya tienes casa de teja, ya tienes donde vivir, ya tienes donde vivir, solterito es carnaval. Música Ya tienes otro cariño, ya tienes otro cariño, a quien hacerle sufrir, a quien hacerle sufrir, solterito es carnaval. Música Ya tienes otro cariño, a quien hacerle sufrir, solterito es carnaval. Música Música No creas que por tu amor, no creas que por tu amor, voy a ponerme a llorar, voy a ponerme a llorar, solterito es carnaval. Música En las boticas ya venden, en las boticas ya venden, remedios para olvidar, remedios para olvidar, solterito es carnaval. Música En las boticas ya venden, remedios para olvidar, remedios para olvidar, solterito es carnaval. Música Así se goza el carnaval en Chunchi, con los hermanos Siguencias, eso. Música Bonito es tocar guitarra, bonito es tocar guitarra, sabiendo torcer clavija, sabiendo torcer clavija, solterito es carnaval. Música Música A todas que tienen hijas, solterito es carnaval. Así mismo haré torcer, así mismo haré torcer, a todas que tienen hijas, a todas que tienen hijas, solterito es carnaval. Música Eso, para esas lindas traicioneras. Música Sufre, cola, sufre. Música 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 Música